Proyectos ecoturísticos en el sur del estado son frenados por la Semarnat, aun cuando reúnen todas las condiciones ecológicas sustentables. El proyecto de la cooperativa Bahía Manatí es limpiar senderos para visitas guiadas en la selva y recorridos en kayak, lo cual es posible retirando los árboles derribados desde el 2007 por el huracán Dim, que por cierto la madera derribada representa un riesgo para los incendios forestales, pero ni aun así les brindan las facilidades para dicho proyecto ecoturístico. Es precisamente hacer senderos en esa área y observación de aves y animales y hacer kayak, tenemos dos lagunas, tenemos la laguna Chile Verde y una laguna que se llama de agua salada, que la gente la conoce muy poco, y hacer recorridos con kayak y barco si se puede. De hecho yo metí un permiso para limpiar el área, que es un área que con el huracán Dim tumbó mucho árbol, y eso le tiras un cerillito y se prende de volada, entonces yo quería evitar todo eso, metí un oficio a Semarnat para que me permitiera recoger toda esa madera que puede ser, o sea, que puede provocar un incendio, y sin embargo no me lo permitieron, pues eso me frena un poco y lo del impacto ambiental, la verdad para nosotros somos campesinos, y es un problema pagar, aparte de pagar al proyectista cierta cantidad como de 30 a 40 mil pesos, le tenemos que pagar a Semarnat otra parecida igual, entonces nos cuesta, o sea, es difícil que podamos avanzar. Por un lado la CONAFOR intenta hacer brechas cortafuego para disminuir incendios forestales, y cuando existen proyectos que pueden ayudar a disminuir estos incendios cumpliendo una función similar por medio de veredas, les niegan los permisos para lograrlo, de manera totalmente incongruente, tanto en materia de prevención de incendios, como en materia de desarrollo turístico, sobre todo cuando este tipo de proyectos han tenido éxito en países latinoamericanos, que son visitados principalmente por turistas europeos que gustan de la aventura. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, Alberto Echazarreta.